Vale, bueno pues nada, continúo con la campaña de este juegazo, continúo con el Nioh El otro día, uff, tengo la voz un poco mal El otro día llegué hasta esta zona, me quedé aquí Justo aquí Y hay un par de NPCs para invocar y luchar contra ellos Este es jugador Aquí, este es NPC Este es jugador, la verdad es que sale más a cuenta luchar contra los jugadores habitualmente Vale No me gusta esta zona tan cerrada Hijo de puta Qué asco de zona Y por aquí no me gusta porque me puedo caer Gente, anda ¿Quién es? Espera aquí, tipolla Este tío es tonto Normal La manicona Es que no me gusta nada esta zona Ya no por el tío Que me da igual, pero Si me caigo Estoy muerto Lo puedo esquivar Vale ¡No! Hijo de puta Bueno, la armadura es mejor, por supuesto Pero como ahora, no sé Me apetece llegar el traje de ninja Tengo armaduras mejor De hecho, en esta zona me están haciendo muchísimo daño por el traje este que llevo De ninja Pero bueno, me apetece llevarlo un rato Voy a meterme en la watermark este No puedo No puedo No puedo Ah, bueno, es que lo he usado antes Sí Eso no se puede sonar O igual es que ahora hasta dentro de un tiempo no está No vuelve a estar operando Vale Vale, había otro NPC por aquí Que me voy a cagar también Este no es Creo que es este de aquí Sí Vale, ahí Vale. , 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 Joder, pero no. Pero vente gilipollas de mierda. Ya, que te estás curando a puta arriba. Desde cuando esto es su opulación. ¡Muerte! Para mí y para mí, gracias. Vale, ya puedo avanzar. Vale, ya puedo avanzar. Vale, ya puedo avanzar. ¡Hombre! ¡Aumentar! Necesito ganar. Vale, subí de nivel. Vale, me voy a subir esto, por ejemplo. Vale, voy a subir. Vale, nada más ahí, ¿no? No, 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 no. Bicho, cabrón Y de aquí va a salir un demonio Putos murciedos, eso es lo que me dan, verdad Bueno, si me caigo aquí, de todas formas, si me hubiese caído, tampoco pasa gran cosa Ah, porque hay solo, por lo que... Guardián de vuelta ¿Estás muerto ya? No, hijo de puta Ahora voy a por ti Super muerto Pedazo de basura Jugador Y ahí esto es lo que he visto yo antes Eso es un NPC Vale Vale No 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 ¿Qué guardadas estás teniendo tal nada? ¿Estás muerto? Si Joder Hey, hey, hey Hey Puta Mejor es Hijo puta Hostia, que hostia me he metido Vale, voy a hacer una cosa Ladrón Vaya tela Vaya tela Vaya queda ¿Por qué? Tiene de bebede Ahí sale un demonio Un yokai de estos Vale Bueno, en teoría tengo que avanzar por aquí Ah, vale, y me ha dado un par de katanas Equipo Que imagino son mejores Vale Son estas, en teoría Sí, 144 Llevo las katanas estas, pero no las uso Hombre, hijo de puta Bien, muy bien ¿No te vas a quitar? Ah, yo también No No Puta menos Lo quedas tú, puto cara Sapa de mierda No 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 Vale Porque yo no tengo Equipado lo de los Equipo Pues lo voy a usar Bueno, si Este tipo de cosas te dan esos puntos Y es permanente Mierda no Usar Y lo que quería ponerme Que no sé por qué me ha cambiado Bueno, no tengo que mirar En teoría tenía lo de Para El view to ese De lo que mierda sea Es que debería estar por aquí Lo de para Crear encantamientos Para potenciar mi arma Ahora mismo tenía puesto Lo de que haga Se arma de fuego Vale Ah, por donde he bajado Por aquí Un poquito dicho De izquierda A dormir Sí, hay otro A ver cuando desbloqueo El movimiento Para poder cargar Mujeres por la espada Y ahí hay algo para coger Que yo creo que Que me tendré que tirar Desde más arriba De hecho Donde casi me tiran Los murciélagos Me quedo con la duda De eso a ver hasta donde me lleva Aquí creo que Aquí creo que Yo creo que Me lleva ahí Vale, ahora Cabrón Es que quitan muchísimo Estas cerdas Vale, espera Hombre, un bicho de estos Sí Me he llevado de esa zona Esto yo creo que Es lo que vi Desde arriba Sí Y esta espada Es mejor que la Que yo Sería esta 127 Es bastante mejor Es mejor De los sentidos Pues nada La dan el equipo Es mejor No me gusta nada Este sitio Yo creo que voy a Volver Sí Voy a volver Al santuario Al sugo y medio Al sugo y medio Al sugo y medio Vale Vale Subir Vale 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, voy a subir mi habilidad ahora, por ejemplo. ¿Qué pasa? Ahí a la derecha hay otro bicho, pero para joder. Vamos a dormir. Este puto bicho ya no se levanta. Ya decía yo. Vamos a dormir. ¿Qué pasa? 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 Cabrón. Bienvenido. 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 ¡Qué basura! ¡Ey, ey, ey! ¡Hijo de puta! ¿Aquí? ¡Hijo de puta por culo! ¡Hijo de cabrón! Vale, ah... ¿Dónde son dos jugadores? Vale, este es NPC Ahí me puedo tirar, por cierto Y eso de cojones, un puto bicho escante Vale, voy a cargarme al NPC Y para eso lo que voy a hacer va a ser invocarlo Y correr Vente, gilipollas Acércate No tengo un culo Pero acércate, Dios No, que bien Uy, que está sin energía No ¿En serio? No tengo un culo Es fin, Aguantar, ¿no? Tengo que volver Cuando vuelvo a mirar Cuando vuelvo a la zona Esa es el santuario De comprar munición Para arcos Y esas cosas Imagino que se pueda comprar Pueda muy poca ¡Hijo de puta! ¡Vente, vente! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Cago en la puta! Cuando te quitan El agotamiento ese De los cojones Te quedas como vendido Con lo que me ha pasado Te quedas como agatado Sin poder moverte Entonces he intentado Ahí creo que tienes que darle rápido Un botón Para recuperarte rápido Pero claro Simplemente me quedo vencido ¡Cago en la puta! Vale, ahí me salió un bicho Si voy al fondo Si voy al fondo Codo voy al paso ¡Joder! Tengo un arquero disparando No me paso de él Espero que no me siga ¡Hijo de puta! ¡Hombre! ¡Pero vieja! ¡Vale! ¡Vale! Perdona Todas las formas Para la siguiente misión Ya me pondré la armadura buena Porque esta del ninja Que de todas formas imagino que tu te puedes poner eso La armadura que quieras Y luego Vale esto es jugador Y luego Eso Coger la apariencia de la que más te guste Joder ¿Un cabrón de estos? ¿En serio? Que viste Me lo he cargado Me lo he cargado ya Si no? No Voy a Vaya De desperdicio De magia Que acabo de hacer Ahora Bueno que me lo he cargado De todas formas Con la onda expansiva si que todo No me importa Ahí hay otro De hecho Será el mismo En teoría Ha muerto Porque aquí no hay suelo Creo Y encima me han dado las almas Con lo cual Bueno las almas O la ambita Si me las han dado Es porque ha muerto Que bien Puede De hecho Puta Ojas ¡Ah! ¡Ya Hashinoi! No seré este hijo de puta, ¿no? Aquí puedo pisar, no me caigo. Vente. Vente, entra. ¿Aca? Hay otro bicho de éstos ahí. ¿Qué más hay? Y este es NPC. Vale, hay otro ahí. Otro bicho de éstos y otro ahí. He bajado por aquí, ¿no? Sí. Y esto no me gusta nada. No me gusta nada. No me gusta nada. No me gusta nada. Vale, aquí es donde ha caído el demorio que me he cargado. ¿Qué cojones? ¿Quién me está disparando? Ah, vale. No me gusta nada. A tomar por el culo. Y esto de aquí parece un tío... Esto es un muerto, cabrón. Esto es como un tío ahí... No me fío nada de esta puta piedra. Qué mierda el tío. Jugador. Esto es un puto muerto el tío de aquí. Joder. Puto la viento. De mierda. ¿Qué? ¿Qué cojones? Eres tú, cabrón. Vale, es un... Usted tiene tesoro todo aquí. No te vayas. ¡Los, que me matas! No te vayas. Cabrón. Ven aquí. Puta manicora. Caparazón de no sé qué. Bueno, ya miraré el tema del equipo. Realmente, todo lo que cojo es mejor que lo que llevo ahora mismo. Pero bueno, como me pese llevar el... El traje este de ninja. ¡Hostia puta! De la puta zona de mierda. Ven aquí, cabrón. Había un ciclo que algo ha sido. A dormir. Voy a curarme. Y eso me va a tocar los cojones. Bueno, el punto débil va a ser el ojo, ¿no? Acá. No. No. Creo que es. Sí. Hola. Hasta acá. Acá. Llegui. Uy, ahí dice que le va a dar. Ya está. Tendido. Ciempillo sagrado Vaya mierda de sitio Vale, esto es NPC Y ahora no sé si enfrentarme a la aparición directamente Al NPC sería este Pueblo de Brasil ¡Cabrón! 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 ¡Qué haciendo? ¿Te has disparado? ¡Cabrón! Venga ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Joder, joder! ¡No! ¡Joder! Puta ¡Qué hijo de puta! De verdad, es que te voy a reventar la puta la vez Vale, no he cagado el cacho de ti, joder ¡Joder! ¡Joder por el culo! ¡Joder por el culo! Paso de arriesgarme a que me mate Prefiero eso Vale, por aquí está el bicho ese que me he cargado, ¿no? Este es NPC también, seguro Sí ¡Joder! 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 Vale, y aquí he terminado ya también Ahora tengo un par de cositas Y esto no me gusta nada Esto es un puto bicho que se va a despertar ¡Vamos! ¡Joder puta! Vale Tengo para subir por aquí Espera, eso yo creo que es un... Eso es un atajo, tiene que ser Porque la escalera no está bajada del todo Sí, no está bajada Esto es un atajo, tengo que bajarla Y de hecho no sé si será desde la zona de antes Ahí hay algo para coger Bueno, imagino que eso lo podré coger cuando suba la zona de arriba Vale, y eso... ¡Joder! Está lleno de bichos, de estos Este también es un NPC ¡Venga! ¡Venga! ¡Aquí va, y ahora! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Lean que lo hayan! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 A dormir Vale, y ahora voy a cargarme Eso es otro puto Ciclo, me parece Realmente Ciclo 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 Bueno, tengo ya flechas de esto Vale, voy a cambiar al Al mosquete Vaya Irago que le he metido Que casi me lo cargo Ah, vale, porque tengo las buenas La munición buena Por lo menos Ciclo 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 No No Ciclo 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 jugador 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 ya miraré a cuando la próxima vez que vaya a un templo que encuentre el sim de templo ya miraré las cosas que me están dando y todo eso me cago en todos los muertos de los murciélagos otro mierda otro npc hay murciélagos y esto tiene toda la pinta de ser zona de jefe con lo cual no, todavía no voy a ir esto es zona de jefe bueno, seguro todavía no voy a ir por aquí voy a cargar en este mierda y luego voy a volver al santuario mira aquí maripana oh que mal que mal que mal estoy aquí mira aquí puta maripana lo dicho esta ya es la zona del jefe seguro en cuanto saltea esa arena me van a atacar con lo cual va a ser que todavía no voy a ir por ahí y aquí tengo bueno, la cosa de cómo llego hasta aquí aquí y luego las escaleras de las que he visto más adelante bueno, yo en el momento lo que voy a hacer va a ser retroceder a este al altar vale, y esto se coge saltando por aquí pero claro no soy gilipollas iba a decir tengo un montón de almas y eso no quiero arriesgarme pero como soy gilipollas por mentira bueno, almas a Grita ¿qué? no, pero ¿por qué salgo aquí? si había un templo más adelante, ¿no? ¿qué tal? ¿por qué salgo aquí? ¿qué tal de la puta maricona? había otro templo más grande de hecho, como veis asco voy a pasar de dos vosotros hey, ¿por qué? hay dos mierda, estos gilipollas no, no, no ah, vale es que he ido por el otro lado que no tenía que haber ido por aquí basura inmunda pues es que no me voy a arriesgar que eran un montón de almas las que había conseguido bueno, Arbita y por aquí no había eso un templo cogido antes no, no ¿por qué sale de nuevo? ¿por qué sale de nuevo, cabrón? ¿por qué sale de nuevo? si esto es cuando una vez los mato ya nos ponen hasta ahí joder pues nada es que no me voy a arriesgar voy a darle con el por otro tembre hijos de puta hijos de puta los murciélagos y asco de verdad vale no había eso un santuario por aquí es que tengo 23.542 voy a hacer eso voy a volver al santuario bueno me sonaba que había descubierto uno más grande pero por eso no voy a volver lo dicho al santuario este de aquí por puta y me voy a subir de nivel y eso no quiero arriesgarme a seguir avanzando ahí tiene toda la pinta eso de que ya la zona esa es la del jefe final y antes de ir a eso creo que me he dejado alguna cosa y sé por dónde podría estar el camino que me puede llevar a las cosas estas que he visto que me quedan todavía entonces voy a hacer eso ahora me aprovecharé para subirme de nivel todo eso equiparme bien y y luego pues miraré bien en esta zona quiero dejarla bien explorada antes de enfrentarme al jefe que seguro que está en la zona esa que he visto que está en la zona